Música De todos los negros de Cuba yo soy el negro más vacilón Y a todas las negras de Cuba las traigo locas con mi canción Si quieres que la baile que con el pom 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 Yo quiero bailar la salsa con una negra culona Que se llame lola y que se sepa menear La negra culona, la flor de mi platanito La negra culona, la flor de mi platanito La abuelita era de la frontera Y mi abuela estaba temblar Y ahí las cosas, lo que pasaron Y aquí las cosas, lo que pasaron Y aquí los� fourteen semanas La toda la cuenca culona Y aquí las cosas, lo que pasaría ¡Gracias!